El gobierno mexicanote, el sample y la historia también. Tan cerca del infierno, que el arbor se siente y el fuego lo estamos viendo. México, que tristeza siente el pueblo, lo vivimos aquí y estamos sobreviviendo. México, tan cerca del infierno, que el arbor se siente y el fuego lo estamos viendo. México, que tristeza siente el pueblo, pero por más que se conforman hay muchos más resistiendo. Así es, vivir en México, gran lujo para cualquiera, centro de la corrupción también centro de América. Más de 100 millones compartiendo el mismo suelo y son unos cuantos quienes deciden a quién venderlo. Somos analfabetas comparado a las potencias, pero somos propietarias de más de 60 lenguas de las cuales la favorita es de vergüenza y creo que es mejor aquel que viene de afuera. Cultura empaquetada y puesta a la venta, es el resultado de la conquista y su leyenda. Solo una opción y es el vender lo que nos queda, si no es por la buena, es por la fuerza. Del norte a sur somos testigas del saqueo. Y también hay cómplices, principalmente el gobierno, maldito aquel que diga estar con el pueblo y luego lo traiciona a cambio de unos cuantos pesos. México, tan cerca del infierno, que el arbor se siente y el fuego lo estamos viendo. México, qué tristeza siente el pueblo, que vivimos aquí y estamos sobreviviendo. México, tan cerca del infierno, que el arbor se siente y el fuego lo estamos viendo. México, qué tristeza siente el pueblo, pero por los que se conforman hay muchos más resistiendo. México, quiero ver esos puños en alto de la gente que sigue resistiendo aún en este territorio. Porque con las pequeñas acciones logramos cambiar, transformar nuestra realidad. Y ir sumando poco a poco, no ser parte del montón que se quiera callada. Sino seguir sabiendo respetar nuestra tierra, nuestros ancestros y ancestras. Lamentablemente en este territorio y en todos, la tierra ya no es de quien la trabaja ni el aire, de quien lo respira. Todo lo que es libre es una amenaza, por eso hasta la vida se privatiza. Como hace siglos quisieron confirmarnos y después de cinco no lo han logrado. Ahora quieren que paguemos por sus pecados, por eso a nuestra vida precio le han dado. México, México ya no es de los mexicanos, todo tiene propiedad, propiedad extranjera. Se llevan todo de esta tierra y solo dejan a su paso muerte, escasez y pobreza. Y sin embargo, hay por qué no orgullecerse por aquellos que hasta el día de hoy no han dejado vencerse. Por los pueblos que el derecho a la vida todavía apuestan, cobrarse ahora mismo a los pueblos de la sierra a la costa. México, tan cerca del invierno, que el arbor se siente y el fuego lo estamos viendo. México, qué tristeza siente el pueblo, no vivimos aquí, estamos sobreviviendo. México, tan cerca del invierno, que el arbor se siente y el fuego lo estamos viendo. México, qué tristeza siente el pueblo, pero por los que se conforman hay muchos va resistiendo. Así es, con esta gente tenemos que seguir, nosotras de pie, por todos aquellos que estuvieron antes, que sembraron semillas para que nosotras podamos cosechar, seguir manteniendo esta vida. México, tan cerca del invierno, que el arbor se siente y el fuego lo estamos viendo.